Hola mis queridas chicos, mis queridos chicos, como estáis? Bueno, normalmente el que se maquilla es chica, pero también porque no, chicos A ver, me habéis preguntado porque ayer os comenté en un vídeo que como primer, lo que va debajo de la base de maquillaje yo me ponía el serum que hice de linada que os dejaré como lo preparo en las tarjetas o al final de este vídeo pero antes de hacer el maquillaje, os tengo que decir que he utilizado para este maquillaje porque luego claro me decís, es que no dejan los productos bueno, es que yo realmente, yo soy más simple que un ajo así que tampoco valió mucho de mi forma de maquillar pero el primer, fijaros que piel deja no os estoy hablando de ningún primer que me haya comprado de ninguna marca me estoy hablando de el serum que yo hice de linada por un lado que he utilizado, la esponja la esponja de Dely Plus que en fin, no voy a hacer una maravilla de ella porque, a partir de fin veamos, le daré un 2 luego también, lo que he utilizado es un colorete de MAC que tiene muchísimo tiempo, ya no tiene ni número es un color rosado a tono con mi piel que considero que es el que me iba a ir mejor la base de maquillaje de bajo costo, que es de Max Factor que tantísimo la he enseñado, que es la número 102 he utilizado, que este año me compré en Bobby Brown espero que se vea aquí, aunque es un poquito complicado porque es el pink esto de poner las letras en dorado, pink loot espero que se vea bien a ver creo que sí que es este color y yo es el que utilizo es un rosita a mi me gusta la piel más o menos dicen que esto es maquillar la piel plana a mi me gusta me da igual que sea plana o que sea con montañas pero a mi me gusta este color de labial porque encuentro que es muy hidratante a ver si me he salido de la raya pero es muy suave, muy fino y lo utilizo muchísimo yo no utilizo rizador de pestañas pero a otra cosa yo sí que puesto como iluminador corrector el de Deli Plus que no ilumina nada pero a mi es el que más me gusta y sobre todo no utilizo rizador de pestañas pero para mi son imprescindibles mi prebase que es una maravilla de Lancome el Zil Buster de Lancome me gusta no lo pienso cambiar y es lo que llevo como base de pestañas para hacer este tutorial para no atrasarlo tantísimo os voy a dejar a continuación el hecho de primero me habéis preguntado si yo no me pongo protector solar antes del primer pues claro que sí lo que pasa es que yo salgo de la ducha me lavo la cara me pongo mi tónico me hago mi limpieza me pongo una crema protectora la dejo que un rato o sea bien bien dejo la crema mía las cremas que yo utilizo todas tienen protección incluso si no tengo ninguna crema protección ya es que el propio maquillaje tiene protección los maquillajes tienen una protección 15 y otra 20 pero yo tampoco soy una persona que camine demasiado por el sol es más bien el airecillo así que si yo ya me pongo debajo todo esto me he puesto el primer y me pongo la base de maquillaje que como os digo es esta de aquí esta ahora no leo bien el índice de protección que tiene pero tiene protección pero yo ya utilizo todo esto pero quiero acercarme mirad que piel no llevo más que lo que a continuación dentro vídeo y espero que os guste y espero que os animéis a hacer este primer porque yo lo llevo utilizando hace dos días o tres más o menos mirad que cara pues es que además aguanta todo el día es decir no es algo que no no y la piel se ve elástica y además con las ventajas que tiene el serum de linaza y la hinaza que por cierto os dejaré al final del todo o y en las tarjetas como hago yo el gel de linaza porque os hice un poco de chacucilla en lo que es mi negocio pero luego también os dejo la mascarilla que me he preparado de linaza la leche que calor hacía en Barcelona no es igual que sea a las ocho de la mañana os dejo con el tutorial amigas espero que os guste bueno pues comencemos yo tengo en una botellita lo tengo en la nevera el serum me pongo un poquito en la cara a toques el serum lo que va a hacer es un primer como os lo digo queda súper bonito es luminoso pensar que está hecho de linaza y como os he dicho al principio os dejaré en las tarjetas o aquí arriba mismo como lo preparo yo y como me hago la mascarilla de linaza tengo un pequeño granito aquí pero bueno en fin lo cubro entero y paso a ponerme un poquito de iluminador corrector de Deli Plus pero por cierto esta esponja que me compré en Deli Plus las que sois de España no os compliquéis la vida porque veamos como os dije al principio si le doy un 2 o un 3 lo único que tiene pues es que es un poco acaba en punta y yo utilizo el maquillaje que os he dicho antes me pongo esto es mi maquillaje diario o sea no tengo mucha mucha variedad en mi forma de maquillar cubro entero como podéis apreciar aparte que dura todo el día como primer me resulta que el maquillaje aumenta es más aprovecho mucho más el maquillaje y hace como una película luminosa de verdad que los resultados en un primer en un serum como os estoy diciendo me parece increíble yo lo probé como os digo hice la prueba me gustó muchísimo y ahora esto es como queda la cara totalmente maquillada o con base de maquillaje suelo terminar con la mofeta o brocha ¿por qué? porque la esponja bueno me gusta pero prefiero darle luego al final este top que así un poco mágico y ya paso a lo que es colorete yo me aplico un colorete rosado este en concreto es de MAC me gusta el efecto pepón que le dé tono a las mejillas no me gusta ponerme polvos porque con la edad luego los polvos empiezan a meter en las pequeñas arruguitas y quedan horribles así lo que yo tengo es un buen colorete que me haga buen color y se acabó y un labial como os he dicho al principio el labial de Bobby Brown un tono rosadita para que le dé un tono a mi cara un color bonito no ah eso sí la costumbre de coger un poco de labial y ponérmelo debajo de la ceja pues me encanta así que espero que os haya gustado el tutorial de hoy